La creación de los círculos infantiles favorece la integración plena de la mujer granmencia a la sociedad y juega un importante papel en la formación integral desde las primeras edades. Como muestra del empeño por favorecer esta bondad de la revolución, abrió sus puertas otra de estas instalaciones con una matrícula que sobrepasa los 100 niños. Como todos los procesos formativos, la educación infantil también necesita del apoyo de las administraciones. Lo más importante de la primera infancia es estimular el máximo desarrollo posible de los niños. Y mediante el programa Educa a tu Hijo, que hoy también funciona en correspondencia con las necesidades de los niños, pero para las madres trabajadoras que tantas situaciones tienen, nosotros estamos proyectando en Bayamo tres casitas infantiles para la próxima etapa. Una es de educación, una es de salud y una es de comercio. Sí ha sido una de las tareas más importantes de nuestro organismo, ocuparse, proyectar, buscar soluciones a estas madres trabajadoras que hoy tienen una situación difícil para la atención de los niños en instituciones como esta o como la casita infantil, que también responde a las mismas características de estas instituciones. El Círculo Infantil Graciela Bustillos Sánchez Aldana abre sus puertas cada mañana para recibir a los pequeños y prepararlos mediante el uso de métodos pedagógicos para enfrentar la vida escolar. La capacidad del centro es de 125 niños y la matrícula actualmente es de 111, porque a medida que vayan cumpliendo los niños años del 2022, se van otorgando más capacidades en el centro. Hasta el desarrollo de los procesos docentes se mantienen normales las actividades programadas, las actividades independientes, la gimnasia matutina, los procesos básicos del niño. La familia está muy contenta, ¿por qué? Porque desarrollamos muchísimas actividades con los niños. Con esta institución educativa, la provincia llega a 39 círculos donde se garantiza la formación de los niños desde las primeras edades. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.